Te vistes con apuro, llegas tarde a una fiesta Te mira desde el muro, su retrato que cuelga No tienes nada claro, el ruido te enreverá No prendes un cigarro, no toleras las medias Te estás sintiendo rara, te estás sintiendo rara Te estás sintiendo, no recuerdas el nombre De aquel hotel del centro, no entiendes el desorden No entiendes mi lamento Si cierro la cortina, si tratas de encerrarme Si juego de moderna, si intento sonarte Me estás sintiendo rara, me estás sintiendo rara Me estás sintiendo... No tienes nada en contra De verme enamorada No tienes nada en contra De verme enamorada De verme enamorada De verme enamorada Te estás sintiendo rara Deberte enamorada Deberte enamorada Deberte enamorada Deberte enamorada Deberte enamorada